Cita a los padres, toma medidas. Entonces no es que los deja pasar ni los escucha a los padres. Toma medidas, pero tampoco hace la discusión para que conozcan todos qué es lo que está haciendo la dirección. La dirección es hablar acá con los padres a puerta cerrada, se toman las medidas, tanto la vice-directora como yo. En mi caso yo alterno mis turnos. No estoy todos los días en un turno. Tengo una alternancia. Y esto, porque hablan de bajar el pantalón y todo, pero ahí ocurre en el otro turno. Pero la vice-directora me comunica de inmediato, entonces vemos qué está haciendo ella, qué vamos a hacer en forma conjunta, y vemos la causa del problema. ¿Ya se pudo hablar con los padres de los chicos? Sí, sí se ha podido hablar. Estamos en contacto, en diálogo permanente. Es más, la vice-directora, bueno, al hablar con ella me comunicó que tenía intención de hacer talleres con los padres. Los padres tienen conocimiento de esto, a los niños, a los docentes se les pide. La escuela tiene que enseñar para que los chicos aprendan. Yo soy una convencida que no hay alumnos, que no hay alumnos, ¿cómo podría llamarles?, que lleguen a tal extremo, ¿no? El alumno, un niño, es niño, y está aprendiendo aquí en la escuela a ser alumno. Y procuramos que la trayectoria en la escuela, eso incluso cuando fui maestra de grado, que la trayectoria de un alumno sea exitosa.